hola hola muy buenos días bienvenidas al canal manualidades nena bueno el día de hoy vamos a grabar un videito este día tan hermoso que es el día 14 de febrero día del amor la amistad este espero que estén muy bien que dios me las bendiga claro este feliz 14 de febrero bueno el día de hoy voy a aprovechar para grabarles este vídeo de este elefantita que terminé hace como dos días atrás entonces no había tenido tiempo de grabar este y pues tampoco no había hecho vídeos embordado fantasía el día de hoy vamos a aprovechar este para grabarles en las puntadas que usé en esta elefantita esta elefantita está bien hermosa yo la pinté en color rosita y este y pues la borde en color verde y amarillo en morado y amarillo en sus flores entonces éste no usé muchos colores y yo le escribí estas palabras aquí sí entonces yo le puse el mejor regalo eres tú feliz día del amor princesa porque yo la voy a ocupar para regalarla entonces éste por eso es que yo le escribí así entonces vamos a empezar con el vídeo empezando con lo con la puntada que usé aquí en lo que es la parte de arriba de su blusita del vestidito que ella trae ok empecemos bueno para hacerles lo que es la puntada de la blusa yo voy a usar este color azul sí con plateadito y se trabaja en hebra sencilla ok es una puntada muy facilita que tal vez ya la hayan visto entonces mire vamos voy a usar esta flor si esta florecita y les voy a hacer aquí un pétalo sí entonces mira voy a fijar aquí en esta parte de aquí voy a dar una puntada es en hebra sencilla pero también la puedes realizar en hebra doble si ahí fijo mire una línea horizontal me regreso al otro lado y doy otra línea en horizontal sí ahí está ya llevo dos me regreso entro pegadito casi o sea que voy a hacer tres líneas juntas dejo un pequeño espacio como lo de un milímetro ahí y hice tres líneas en horizontal ahora ya que tengo estas tres líneas en horizontal voy a empezar a hacer como mi puntada de ojal si habrá tapando estas tres líneas que formé en horizontal y entro así y ahí está mi puntada de ojal dejo un espacio como de 12 milímetros y vuelvo a realizar mi puntada de ojal así trabajé yo lo que es la blusa entonces esta puntada no es nueva ya en algunos canales tal vez ya la hayan visto o esté en algún diseño que ustedes hayan visto en facebook en google en instagram entonces así trabajé yo lo que es la blusa sí ahí en hebra sencilla puntadas de ojal dejando un espacio como de 2 1 o 2 milímetros y esta sería mi última puntada sí ahí está miren y fijo fijo y dejo un pequeño espacio como de 2 milímetros de donde entré sí ahí quedó vuelvo a hacer mis tres líneas pero me va a quedar un espacio si ven miren entonces fijo tres líneas otra vez y esta sería mi tercer línea siempre vamos a terminar hacia el lado izquierdo fijo dejando un pequeñísimo espacio mira como de un milímetro así y están otra vez mis tres líneas si ahora vuelvo a hacer mi puntada de ojal pero no lo vamos a hacer no vamos a agarrar mucha tela mira vas a entrar por abajo de la hebrita que hiciste del 10 el biesecito que se forma aquí de la puntada de ojal vas a entrar por abajo de esa última línea sí así así mira voy a entrar abajo de esta última línea abajo de las tres pero dando un pequeñísimo este pinchecito en la tela sí un pequeño pellizquito mira te lo pongo por la parte de atrás no sé si se alcance a ver mira este es el pequeño pellizco que yo voy a dar en mi tela entonces ese pequeño pellizco es el que va a ir deteniendo mi puntada de ojal sí entonces jalo sí no mucho claro vuelvo a entrar a por abajo de la hebra de la puntada de ojal mira solamente por esa abajo de mis tres hebras sí o sea que es puntada de ojal pero casi no vas a ganar y doy un pellizco en la tela y doy un pellizco en la tela vuelvo doy abajo de la última hebra del punto de la puntada de ojal abajo de mis tres hebras y doy un pellizco en mi tela sí o sea que es puntada de ojal pero no casi no vas a agarrar nada de la tela solo en la primera sin la primera vuelta me paso a la siguiente el siguiente espacio dejando espacio como de dos milímetros doy un pellizquito en la tela casi nada sí así trabaje lo que es la la blusa de mi elefantita así por eso te digo que se trabaja en hebra sencilla o lo puedes trabajar en hebra doble solo que pues en hebra doble te va a quedar un poquito más grueso más tosquito por si quieres bordar alguna manzana también te puede servir yo lo hice así porque yo quería que mi blusa se viera como caladita sí entonces así aquí voy a entrar por abajo de la última hebra sí abajo de mis tres y siempre voy a ir dando un pellizquito en la parte de arriba casi nada miren sí llegué miren y fijo a la tela miren entonces así sencillito fácil y sencillo vuelvo a dar mis tres puntadas mis tres líneas en horizontal aquí quedé muy cerquita voy a hacer un pellizquito hacia arriba sí pongo mis tres líneas en horizontal sí una dos y esta sería la última sería la tercera y vuelvo a hacer lo mismo sí vuelvo a entrar por abajo de la última línea la que con la que formé el ojal y doy un pellizquito en la tela sí un pellizquito mira muy leve mira un pellizquito leve y como te digo es en hebra sencilla o en hebra doble sí entrando por abajo de la última línea con la que formaste el ojal das un pellizquito leve en la tela si ves pasas sí sin jalar mucho vuelves a pasar por abajo de la siguiente das un pellizquito bien leve en la tela sí y así trabajé todo lo que es la blusita de mi elefantita mira mira muy sencillito sí así así fácil y sencillita de hacerle la blusita a mi elefantita y como te digo yo la trabajé en hebra sencilla pero si tú la quieres usar para bordar alguna fruta lo puedes hacer sí miren así un pellizquito leve en la tela sí si quieren formar un lorito en mi elefantita así miren aquí sería la última por abajo pellizquito en la tela sí y aquí me toca fijar al contorno sí doy un espacio para empezar a poner mis últimas tres hebras uy perdón sí miren y empiezo a poner mis tres líneas en horizontal como ves aquí ya terminé un pétalo entonces vuelvo a empezar recuerda que en la primera vuelta cuando empieces pues sí vas a agarrar el lanchor de tus tres líneas sí uy disculpe sí miren o sea que en la primera si vas a dar el pellizco grande lo que sea el lanchor de tus tres que ven tus tres líneas que pusiste miren sí así ahí está esta es mi última fijo doy un espacio como de unos dos milímetros y empiezo a poner mis otras tres líneas sí sí una dos sí y este sería mi número tres dejo un espacio como de un milímetro mira y empiezo entonces ya en las como quien dice ya cuando empieces tu segunda vuelta entonces solamente vas a ir pasando por abajo de tu última donde formaste el ojal sí abajo de las tres y das un pequeño pellizquito en la parte de arriba un pequeñísimo entonces por la parte de atrás te va a quedar así sí si ves casi nada de la tela fuiste está agarrando por la parte de atrás así te tiene que quedar por la parte de atrás y por la parte de adelante así bueno les muestro que ya terminé la flor miren cómo se ven a flor ya tiene su centro el centro lo hice con este color metálico que es matizado trae verde amarillo café y el otra parte lo hice con este otro en puro nudito francés miren y este pétalo yo lo hice con este color que es como un color azul rey sí o sea que mezcle estos dos entonces hice cuatro pétalos con este color y uno con este y el contorno lo hice con el color azul rey el centro pues como les dije lo hice un matizado café que trae amarillo verde y este cafecito y metálico y en la parte de abajo pues use un color verdecito plateado sí entonces este así trabaje yo esta flor esta servilleta trae dos flores pues entonces la otra yo la voy a trabajar cuatro pétalos con el color azul rey y uno con el color azul cielo este plateado sí entonces así voy a mezclar yo estas dos florecitas que tengo en esta servilleta claro que esta puntada es la misma que use en lo que es la blusa de mi elefantita miren tal vez aquí no se alegre logre apreciar muy bien por cómo está este la blusita que es un espacio muy pequeño entonces pero se le ve apenas lo calado que tiene entonces es la misma puntada que use en mi flor bueno chicas nos vemos espero les haya gustado la puntada este muy sencilla muy fácil y como les digo la pueden usar en flores como luce yo en esta ocasión en la blusita si tiene este alguna muñequita y tiene la parte de arriba de su blusita muy pequeña pues esa les puede servir entonces este lo pueden usar también en alguna fruta este ya va a ser decisión de ustedes y los colores los colores que ustedes quieran les deseo un feliz 14 de febrero que se la pasen muy bien este les mando muchos besitos y muchas bendiciones se despide su amiga manualidades nena bye bye y